¿Por qué ese nombre con ese día que no existe? A ver. Bueno, qué gusto estar con Ashley, con Hanna, aquí nuevamente con Hash en Argentina, disfrutando de lo que se viene. Bueno, ya una revolución. El primer single que han lanzado pegó muy bien en todas sus fans. Creo que ustedes me digan cómo están viviendo toda esta revolución que genera. Emocionadísimas. Estábamos un poco nerviosas para sacar este nuevo sencillo, nuevo disco, siempre después de un disco que te ha dado tanto como primera fila. El nervio de poder sacar otra canción, una canción de amor, ¿no? Que no es lo usual para nosotras. Estamos tan felices. La verdad, nuestros fans son lo máximo. Totalmente. ¿Y cómo les surge? Porque hay muchos de ustedes en las canciones, en esto que vibran, en esto que sienten. ¿Y surge ahí la inspiración? ¿Lo plasman en música así cuando lo viven, cuando lo sienten? Es exactamente así. Las 12 canciones fueron compuestas por Ashley y por mí. Las estuvimos escribiendo en Miami. Son historias que nos han pasado y es nuestra forma de desahogarnos. El 30 de febrero es como una metáfora, ¿no? En el disco. ¿Les ha pasado en la vida algún amor decirle, vas a tener la oportunidad en el 30 de febrero? Como que esto... Sí, me pasó a mí. Mucha gente me empezó a preguntar cuándo me iba a casar y un día espontáneamente me salió decir 30 de febrero porque no lo veía posible y no lo quería hacer. Entonces, de ahí salió. ¿A vos te pasó a aplicarlo? El 30 de febrero es el día que Hanna va a dejar de comer postres. Aunque los postres no me engorden.